Patriota Anilda, te cuento Jennifer López, que no tenía hogar, ¿dónde vivía? Doña Lupe va a matar a Jennifer porque me parece que ella siempre le dio lo mejor a sus tres hijas. Claro. Y es un acto, no es que se quedó sin casa, fue un acto de rebeldía. Eso es verdad. O sea, ella quería hacer una cosa y la mamá pensaba que esa no era y un acto de rebeldía, yo no he llegado a eso, me dice que tiene adolescente. No es fácil, deja que el tuyo esté adolescente. Pero qué bueno que le salió bien y hoy en día, mire, puede dar fruto a la familia. Y como buena neoyorquina, claro que no le iba a gustar la West Coast, pero bueno. Vamos a hablar del tenor español Plácido Domingo. Está muy pendiente a su salud, mire, y él había bajado mucho de peso, que eso le estaba perjudicando también la salud. Exacto, exacto, así que esperemos que esté bien, tres a cuatro semanas es bastante tiempo, lo que significa que debió haber estado bastante delicado de salud. Así es, bueno, un tiempo de descanso y ojalá que se recupere. Vamos a seguir, Dwayne Schoeneman, un veterano de guerra en silla de ruedas. Encontró en Londres, ¿cuándo hay gente que hace la diferencia por él y por los demás? Claro, es el caso de la bailarina también que perdió la pierna en Boston. En Boston, sí. Que dice, yo voy a volver a bailar, yo voy a volver a bailar. Y creo que eso ha sido muy importante, enfocarse en la recuperación que ella tiene. Es que eso lo es todo, lo mismo médico lo dice, una actitud positiva lo es todo a una recuperación. Qué bien por él. Claro que sí. Son las 5 y 56 en el condado de Sofo, hacia el norte del condado de Sofo. Ahí vemos algunos aguaceros que también podrían tocar el sur de Connecticut. 83 en el parque central, 87 en Número, 82 hacia Stanford. Deberíamos estar en 85 grados. Esas son las temperaturas que no teníamos para hacían varios días. Así que hoy finalmente las temperaturas ascendieron, pero eso fue solamente por el día de hoy. Hay 80 grados, hay nubosidad, la humedad poco a poco asciende, 44. Los vientos comienzan a llegar desde el oeste y traen la posibilidad, repito, después de las 4 de la mañana hasta por lo menos las 9, 10 de la mañana de aguaceros en nuestra área. 73, 80, 73, 68 hacia Morrison, 74 entonces hacia West Hampton. Hay 76 en Chicago, 80 todavía en la Guardia, 82 en Miami, 83 en Houston. Para mañana las temperaturas apenas llegan a esos 80 grados. Recuerde, aguaceros durante las 4 de la mañana hasta la primera parte del día de mañana. Después sale el sol y a eso de las 4 o 5 de la tarde nuevamente hay probabilidades de tormentas. Vemos toda esta inestabilidad muy cerquita de nosotros, así que nos va a estar afectando el día de mañana. Recuerde, la primera parte del día y después en horas de la noche tiene entre las 10 y 4 de la tarde para hacer cosas afuera. Esta noche 69 grados, después de las 4 de la mañana posibilidad de 5 grados, así que un día perfecto, deberíamos estar perfecto, no me había fijado, perfecto, perfecto en alta y en baja, 85 y 70. Eso es lo que deberíamos tener. 84 grados en estos momentos, la humedad descendió, está en 36% y los vientos están llegando desde el oeste. 78, 84, 81, 81 mucho más fresco hacia la costa con 76 hacia West Hampton, 82 en Chicago, 84 en la Guardia. También fresco hacia Miami con solo 79 grados del calor, se concentra entonces hacia el centro de la nación y hacia el sur donde en Houston hay 95. La alerta de cabello ha descendido, está baja, esta noche podemos salir con los cabellos lindos y aquí está lo que está dominando, alta presión. Hay algunos aguaceros entonces hacia la parte más bien de lo que es el área de Monticelo y todo eso, ellos tienen posibilidad de aguaceros. Y después nosotros, a eso de las 4 de la mañana, debido a la inestabilidad que precisamente está hacia el norte de nosotros, parte de esto podría dejarnos aguaceros desde las 4 de la mañana hasta 9, 10 de la mañana. Luego tenemos periodo de sol de 10 a 4 de la tarde y después de las 4 de la tarde nuevamente hay posibilidades de tormentas para el día de mañana. Así que el día de mañana un poquito complicadito, tiene un espacio entre las 10 de la mañana a las 4 de la tarde donde hay bastante sol. Esta noche las temperaturas estarán en 69, recuerda eso de las 4 de la mañana pueden haber aguaceros. Amanecemos la primera parte de hoy.